¡Hola a todos! Aquí la parte final de Dead Rising Remastered, gente entregando ya la última veja reina, ya veremos qué es lo que va a pasar después y nada, ya esta parte estaría siendo el final de todo y voy a sacar claramente el final ese, que para mí en lo personal estaría siendo el mejor final de este juego. Así que veremos qué es lo que va a pasar, veremos si crea esa cura para evitar de que Frank West se transforme en zombie, así que bien, vamos a entregar la última veja reina. Ahí está. Ok, Doc, vamos a acabar con esto. D Shaftweirds. At least I won't have to worry about turning into one of them for a while. bien, siguiente en la agenda descubrir una manera de salir de aquí mientras estaba isolando el hormón conseguí identificar un pheromón que supresa el instinto de atacar en los parásitos adultos en otras palabras, los zombies no gustan la forma que se siente si me dices un poco más tiempo debería ser capaz de producir un poco de este pheromón ¿los creen que se siente mal? ¿crees que podríamos usar algo así para guardar ellos de nosotros? podríamos ir justo por ellos y salir de aquí en teoría, sí sí en cualquier manera es definitivamente mejor que nada era una cava en el exterior, donde el helicóptero se disparó era lleno de zombies, quiero decir, de lado a lado a lado pero podría ir a algún lugar en el exterior si funciona si es un perfume anti-zombie podría mantenernos seguros en esa cava ¿cuál es lo que te dice? ¿crees que ya está listo para salir de aquí? hay suficiente de este pheromón para perderlo en experimentos Solo tendremos suficiente para usarlo en una vez. Lo que sea que digas. Dios mío. Hay tantos. ¿Dónde está esto? No sé. Pero considerando cuántos de ellos sigan fuera de aquí, tiene que ser conectado con algo. Isabela, mirad. Algún otro camino fuera de aquí está guardado por los militares. Si vamos a ir fuera de aquí y poner un stop en el plan de Carlitos, tenemos que ir allá. Es el único camino. No es como nos están armados. Tenemos tu perfume de oliva, ¿verdad? No sé. No sé si no se está vivo ahora mismo si tu peces no funcionó. El perfume también va a funcionar. Yo lo sé. No lo sé, no tengo que usarlo. No lo tengo que usarlo. Pero no no es como tú. No puede ser, pero no lo puedo hacer. ¡No es como tú! Tenemos que usarlo. No lo sé. Muy bien No voy a guardar Voy a salir de aquí Voy a despejar todo Vamos Vamos a abrir esta Bien Le funciona el perfume Al menos yo no le hacerle nada de daño Mientras tengo el perfume Yo tengo que estar cerca de ella de hecho Dame la mano Aguanta el olor No Como despejé todo ahí Era la última veja reina que me queda Ay no Vamos Hora de la veja reina Pero no es letal para ella Así que le tiene miedo O sea No miedo sino que No soporta su olor Muy bien y más Cuidado Vale Oh Son muchísimos ahí Vamos Siempre hay un plan B Si este está el nado 8 va tanto Vale No Muy bien Muy bien Estamos siendo muy bien Acá Mira los zombies No pueden atacarle a ella Mira Ven No Alguien me da Uno que se reina Vámonos Lo suelta Solo Solo Vámonos Voy Otra vez Lo suelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se está acabando No tenemos tiempo para salir ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un tanque, experimenta XM3 un tanque totalmente moderno para la época vamos vamos estoy haciendo bastante daño hay que dispararle esas luces de ruedas que están ahí no, llegó el otro no 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 rápido bien y these automated machines are no use at all on the battlefield switch to manual control a main cannon oh shit well what have we here where were you hiding when my men mopped up the mall on a mission in which the number of targets is unclear it's difficult to ensure absolute thoroughness you have imagination that's what drives you and your quest to run your quest to hide as prey you and your kind are much more stubborn than the zombies how much do you know about the zombies I commanded the Santa Cabeza clean-up operation if we had fulfilled our mission then we wouldn't be needed here now to take care of this incident that's all it was to you huh a mission what about those innocent people who had to pay for sins committed by our government our mistakes have not begun with this operation humanity has proven itself to be quite adept at making mistakes huh hell it's the only thing we truly excel at well then I'd say this mission isn't quite over yet don't you agree you 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 ¡No! 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 ¡Shit! ¡Ah, le di las espaldas! ¡Joder! ¡No me da ventaja, no! ¡Vamos rápido! ¡Por acá! ¡Vamos rápido! ¡Me empecé a cubrir! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡To más! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 escapada igualmente, con información relativa al incidente. La noticia causó la sensación en el mundo. Gobierno de Estados Unidos tuvo que emitir una culpa para hacerte el programa de investigación de ganado. No se reconoció una conexión con el incidente igualmente. Lo que pasó ahí, otro vio el trabajo de un grupo terrorista. La gente, como era de esperar, nuestra cultura de desaturación de noticias. Terminó por olvidar el incidente igualmente. El calofriante plan de Carlitos para usar huérfano como sus peones no se ha confirmado ni demostrado. Y aún así, se quejaba de no llenarse la panza. Muy bien, como ven, hemos terminado con The Arise Remastered. Uno de mis juegos favoritos, uno de mis juegos que lo recuerdo con cariño. Ya que la primera vez que lo jugué, me envicié tanto con este juego que sacaba todos los finales. Que jugaba, no sé, muchas veces y que ya perdí la cuenta en la Nintendo Wii. Y hoy, con la versión Remastered para la PS4, con la retrocompatibilidad con la PS5. Podemos disfrutarlo con una calidad 4K. No todos los videos los puedes subir a 4K, pero la gran mayoría sí. Ya que el tema de editarlo lo deja solamente a 1080p. Ahora es el corte, pero es otro tema. La cuestión es que este juego, como ya sabrán, tiene una saga. Son 4, sumando también los DLC. Pero este juego, por lejos, es el mejor de todos. Mucha gente aún lo recuerda con cariño. Y cuando una vez que empiezas a jugarlo y a entender cómo es todo esto. Pues le empieza a gustar mucho. Ya que la gente cuando nunca juega en este juego. Y no saben qué hacer, no saben dónde ir y todo eso. Se frustran, se estresan, la pasan mal. Porque los NPCs son realmente tontos. Y uno hay que ayudar, hay que... Tienes que hacerla toda tú para que ellos salgan vivos de ahí, ¿verdad? Algo que suele frustrarse mucho y estresarse mucho. Pero en esta ocasión, como vieron, yo de minuto uno no sé lo que tenía que hacer. Yo rescaté a la mayoría de los supervivientes. Perdí a dos, lamentablemente. Pero bueno. Uno de ellos salen de la nada, ¿verdad? Que uno sin querer se pasa a largo. Y el otro fue con el psicópata de fotógrafo. Por lo cual no pude al final rescatarlo. No entiendo por qué sacó esa escena. Pero bueno, en fin. La cosa es que al final decidí no hacer esa misión. Ya que me perjudicaba bastante. Porque estaba en plena misión de ir al mantenimiento y sacar las bombas. Para que Carlitos no cumpliera su objetivo ahí. De cometer un atentado. En fin. ¿Vieron todo eso en el video? Nada. Es un juegazo. Por donde se le mire. El juego es bastante entretenido. Y nada. Estoy feliz de haber sacado este final. Feliz de haber hecho un buen gameplay. Y bueno. Nada más que decir. Estoy agradecido por ver. Perdón. Estoy agradecido por ustedes. Por ver este gran gameplay. Y nada más que decir. Le invito a todos que dejen un like. Comenten. Suscríbete si eres nuevo. Y nada. Nos veremos en un otro juego de mi canal de YouTube. Vean también otros contenidos que he subido ahí. De puro gameplay. Y nada. Este ha sido uno más. Pero feliz de. De haberlo terminado como lo terminé. Ahora sí gente. Me voy a estar despidiendo. Chau todos.